Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba, el pobre bardo seguía, cantando en las orquídeas donde andaba su amor. Y en la niña que no sabía nada, el bardo la adoraba, con otro se casó. Y cuentan que en la noche de luna, bajo un manto de estrellas murió el probador. Y dicen los que le conocieron, que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, el pobre probador decía. Soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, El pobre probador decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, la verdad de la historia, la verdad de la historia, el pobre probador decía.